Hola a todos, bienvenidos a Mundo Chaves, donde estrenolente, si, donde mi mundo es tu entretenimiento Volvemos a... El gimnasio de la ciudad azulona Y, ¿saben dónde estamos? Vamos a desenmascarar esta ola de terror y de corrupción y narcotráfico que hay en esta maldita ciudad ¿Qué? Bueno, vamos a entrar al gimnasio y vamos a enfrentar a... El equipo Rocket, solo tengo que bajar un poco el volumen porque está muy alto ¿Ahí está? Perfecto Esto va abajo Y bien, podríamos jugar aquí y... Pues ya saben, promocionar la corrupción Pero... También podríamos ganar muchas cosas Pero no invitaremos a ningún Pokémon o técnica de aquí Así que, vamos a hablar con esta persona Algo extraña, que está aquí viendo un póster Hola, persona Estoy cuidando este póster Vete ¿O o qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Me vas a enfrentar? ¿Oh, quién podría ser? ¿Gorro negro? ¿Un equipo Rocket? ¿Qué hace aquí? Rara que hay de... Bueno Izanbef ¡Ve! ¡Dale sus latigazos! ¿Así? ¿Así? ¡Ay, sí! ¡Órale! Y eso que está a nivel 20 esta cosa, ¿eh? ¡Otra vez! Izanbef Por algo te voy a cambiar de este equipo Veo que estás faltando un poco a nuestro tratado de... Que tienes que ser fuerte Y por eso... ¡Dios santo, ya mátalo! Fuerte Gracias Odio satanadita ¡Woo! ¡Subad! Tengo el Pokémon perfecto para ti Ve Capuchino Ahora Capuchino Da un ataque trueno Adiós ¿Qué pasó? ¿Les gustó el video del rival más pedo? Me han dicho muchos que sí ¡Woo! Nivel 26 Que sí les ha agradado mucho Ya luego haré otros videos de ese estilo Pero debo de decirles que es clasificación El escondite puede ser descubierto Mejor le digo al jefe ¿Y el jefe está allá? ¿A dónde vas, maldito? ¿A dónde está? Como les dije, clasificación Chávez es para un poquito Chavos de 18 para arriba Aquí en engaño lo van a ver Así que yo simplemente les advertí ¡Ey! ¡Hay un switch atrás del póster! ¡Presionémoslo! ¡Oh! Como que aquí fue, ¿eh? Unas escaleras Y soy un niño pequeño de 10 años Entrando a un casino De por sí no debería Porque tengo 10 años ¿Qué podría hacer en estas escaleras? ¿Entrar? ¡Ok! Llegamos a uno de los Laberintos Por así decirlo Más difíciles De El juego Aquí vamos a enfrentar a Un buen de Rockets Vamos a enfrentar Va a haber sangre Sí, bueno, no Porque es un juego familiar Tenemos una cuerda huida Por si nos trabamos Pero en sí Esto va a ser Un dolor De cabeza ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a enfrentar A todos los Rockets Pero como sé que eso va a tardar tiempo Vamos a Vamos a adelantar las cosas Uno menos Hay que acabar con esta ola de corrupción Porque yo A diferencia del Ashketchup del anime Soy un Ashketchup funcional Ashketchup Soy un Ashketchup funcional Así que vamos ¿Quieres enfrentarme tú? Adiós, macho Poseidón Otro menos Y no tenemos que enfrentarnos A Jesse Y a Jamie Memes Así que vamos a ¿Quién me envenenó? Podría jurar que me envenenaron ¿Nadie me envenenó? No, no Aquí no hay nada Bien Daniel, se ve muy fácil Este calabozo Bueno Es porque no has visto El infierno mismo Oh Acabamos de llegar Al infierno mismo Espérame un momento ¿Se trabó? ¿Se trabó? Se trabó mi juego Porque no te trabes No te trabes Oh, no se trabó Uf Uf Y recontra Uf Enfrentémoslo A un Zubat Ah, sí Oh, wow Un Copping Otro treno ¿Quién más? Grimer No, tú Oh, otra vez Murió Oh, uh Otra vez Órale Bien, Giovanni ¿Dónde estás? Ah, no Que aún no sé el nombre de Ay, es Giovanni ¿A quién engañamos? Es el líder de aquí Ahora sí Viene el dolor de cabeza Ay Uy En serio ¿Por qué lo adelanto? Porque si no iríamos Lento Lento Así que Esta parte va a ser un poco Rápida Para que Uno No se aburren de ver a un Personaje moverse De aquí para allá Dos Yo no me aburra De estar moviéndome Y tres Para que así Apancemos mucho en la historia Porque estoy más que seguro Que voy a Que voy a yo Arruinar el momento Más de una vez Ese no se quiera Así que luego lo veo A ver ¿Esto qué es? Oh, TM7 ¿Qué es la TM7? También Como no vaciamos nuestros bolsillos Vamos a tener Ciertos Oh Cuerno O taladro Wow Vamos a tener nuestros bolsillos Algo Ocupados Ven ¡Guíame! ¡Guíame! ¡Uh! ¡Qué loco! Ahora Vamos por acá Sí, 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 sí ¿Y qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Creo que ¡No, no, no! Ah, ya sé ¿Por dónde ir? Primero Para acá Y luego para acá Créanme De niño no podía hacer esto Bueno, sí podía Pero era algo Algo tonto Y no podía Completar el objetivo Quiero obtener ese ítem Ya Llegamos Super poción Perfecto ¿Y ahora para dónde voy? Ah Bien Ahora vamos por acá Ahora Por acá Ahora Por acá Ahora Por acá No, no, no Ah, Dios santo Ven Ven A esto me refiero Estamos en el infierno Bien Todo va bien Ahí está Bien Pasamos la primer parte del infierno Aún falta más Para descubrir Bien ¿No hay un rocket aquí? Hay un elevador Pero no tengo las llaves De ese elevador ¿Cómo sabes tanto, Daniel? Bueno Me la pasé jugando este juego Cuando era niño Siempre Y aún lo hago ¿Quieres enfrentarme? ¿De dónde saliste? De las escaleras Ah, maldito Raticates Eso Sigue así, Capuchino Hablaré Toma la llave del Toma el elevador Y ve al jefe ¿Al jefe? ¿Tú eres el jefe? Aquí le engaño El jefe se va a ver mejor ¡Al reto de intrusos! Sí ¿Qué? ¡Oh! ¡Ya! ¡Ustedes no nos quieren enfrentar! ¡Oh, Dios! Bueno Supongo que Aquí acaba la racha De Capuchino Bien ¿Ahora qué me vas a decir? ¿Silph Scope? ¿El Scope de Silph? El Pues sí El Scope ¿El Visor de Silph? No sé dónde está ¿Ah, sí? ¿No lo tendrás oculto? ¡Uh! ¡Híperpoción! ¡Oh! Creo que aquí No necesito llave de elevador ¿O sí? ¡Ah! ¡Ah! ¿Ven? Esto es el infierno mismo Ahora tenemos Un Pokémon envenenado Estamos en el purgatorio Y se me olvida Entrar a esta parte Bien ¿Aquí qué hay? ¡Oh, shit! ¡Hola! ¿Hay algún roque de aquí Que quiera enfrentarme? ¡Oh, por Dios! La segunda parte del infierno Bueno, pero primero nos enfrentemos ¡Ataque rápido, Capuchino! ¡Oh, no! ¡Vamos, Poseidon! ¡Vaya burbuja! ¡Síguete! ¡Oh, perdí! ¡No! Sigamos avanzando Porque somos el héroe ¿La llave? ¡TM10! ¿Qué es la TM10? Esta es la TM12 Esta es la TM12 Es la TM10 ¡Oh, doble filo! Quizás se le enseñe a alguien Bien, vamos a la segunda parte del infierno ¿Y para dónde voy? ¡Ya, vamos! Ok Estoy seguro que tenemos que ir ¡Ah, ya no tengo ítems! Usa esto ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo que puedo usar? ¿La TM12? Pistola de agua Poseidon ¿No quieres aprenderla? ¿Quieres aprenderla? ¿Sí? ¿Eso fue uno? Ya, ahí está Ya está tu Gracias ¿Qué agarré? A todo esto Se me fue la mente ¡Oh, un caramelo raro, eh! ¿A quién le pondremos este caramelo raro? Está más que claro ¡A drogas! ¡Oh, a Elsa! ¡A drogas! ¡Wii! ¡Nivel 30! 6 niveles más Y tenemos un hermoso Charizard ¡Oh, yeah! ¿Y ahora qué hago? Supongo que no puedo ir para abajo No puedo ir para arriba Ven Esta parte del juego es horrible Aunque si eres un niño pequeño Porque este juego está Dirigido ¡Ah! Otra vez Este juego está dirigido para niños de 10 años Como pueden ver Soy un adulto funcional Que por desesperado No puede llegar A darse cuenta de que era por aquí ¡Enfréntame! Dijimos que vamos a enfrentar a todos Ya, dale tu pistola de agua Oye, se está dañando mucho ¡Mordida! ¡Ah, sí! Aquí está la llave ¿El elevador no sirve? ¿Quién tiene la llave del elevador? ¡Ah! No sabes quién la tiene Supongo que tendré que sacarte la A la fuerza Hola, Koffing Te presento a Posidón El Garados alegre Bueno, no es alegre Siempre tiene esta cara Pero yo veo que es alegre Porque me hace así No entendieron nada De lo que dije Yo tampoco entendí, chicos Así que No me culpen No estoy algo Estoy algo loco ¡Wiii! ¡Nivel 29! Y siempre que suben de nivel Hago eso, ¿verdad? ¡Wiii! Pero bueno Ya basta de pistola de agua Y todo eso Si por algo te enseñé Rayo Burbuja Cada técnica tiene más poder Así que El Rayo Burbuja por ende Va a ser mucho más Poderoso ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Y dame dinero! ¡Aquí está! La llave del elevador ¿Y qué es esto? ¡Ah! Odio eso Ítems Eh... Sí me pegó ¿Por qué no me mató? ¿Por qué no me afecta? ¿Este qué ataque es? ¡Clavo cañón! ¡Ay! No lo aprenden ¡Este es... ¡Mega absorción! Y no Aún no está el amigo Que quiero que tenga Esa técnica Y este es... ¡Triataque! Tampoco Descanso Ok ¿A quién le enseñaremos descanso? ¿A Elsa? ¿A Cappuccino? ¿A Eisenberg? ¿Saben qué? Tiremos esto ¡Dos! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Sí! ¡No quiero descanso! ¡TM2! ¡Estoy encontrando puras TMs! ¿Qué es esta TM? ¿Qué es esta TM? ¡Uh! ¡Aire cortante! ¡Aire cortante! ¡Aire cortante es una buena técnica! Si sabes cómo usarla Cuesta dos turnos Cargarla Pero cuando ya la tienes Es una magia increíble Se los digo ¿Por qué no? De seguro es otra pepita O algo así Es más Se le enseñaría un Pokémon Hay un Pokémon que sepa esto ¡No! Al parecer no Ítems Vamos a ¿Por qué nunca tiré esta super poción y ya? O sea ¡Bravo Daniel! Sí Ahora ¿Qué eres tú? HP arriba Bueno Ya no hay malos que Nos puedan dañar Acabamos de arrasar con el Con el gimnasio Acabo Bueno sí Técnicamente sí arrasamos con el gimnasio Pero más que nada Arrasamos con el casino Con la El negocio sucio de este casino Ahora sí Con mucho gusto Con permiso Que aquí no esté el elevador Me irrito mucho a veces No es mi culpa que me irrite Es Soy un héroe Buscando simplemente Paz y amor En este mundo lleno de descontrol Qué cursi me oí Pero Hasta se cayó la canción Es lo que no entiendo Pero así es este mundo Donde eres solo un niño Y tienes que atraparlos a todos Y ahora Llegamos al elevador Primero vamos a ir al Primer piso Oh Tiene entonadita Ok Aquí es Antes de que me pierden Otros pisos El segundo ¿Cuál es? Pim pum Y entonces ¿Cuál es el otro? El cuarto Pim pum Saben Podrían haber puesto Una canción bonita O algo así Oh Shit No des otro paso más Chico Oh ¿Cómo te atreves a humillarnos? ¿En el monte lunar? Empty moon Esto de venganza Chico Esto de la venganza Oh Jesse James No esperaba verlos aquí Ok ¿Quieren pelear? Koffing Verán que ya no tengo a Pikachu Así que no me Creo que ya no buscan a Pikachu Lo que buscan es una paliza ¡Vaya burbuja! Oh Aguantó No te venenes No te venenes No te venenes No te venenes Ahora usemos Meow D Bueno Meow D Fred Fred Te tengo una técnica muy bonita ¡Submisión! Adiós Au Y Estamos por ganar Falta uníquense Así que Ahora va a tocar la hermosa Elsa ¡Sal de ahí! Elsa Bien Rayo burbuja Aquí Rayo hielo Y Dios Mirada paralizante Entonces Movimiento sísmico ¡Alzalo! ¡Tíralo! Les dije que les había enseñado nuevas técnicas ¡Wii! Le ganamos Al equipo rocket Ok ¡Oh! ¡El equipo rocket ha sido vencido de nuevo! ¡Adiós! Bien Aquí no hay nadie ¡Aaah! Lo bueno es que ya tenemos Oh Ya solo quedan dos minutos de grabación ¿Ven? Nos tardamos mucho en esto Así que Solo por motivos de Grabación Voy a grabar esta última parte En un especial ¿Cuál especial? Siempre te voy a grabar más tiempo ¡Oh mamá! Ok ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Eh? Te ves misterioso Te ves importante ¿Tú eres? ¿Acaso tú? ¿Tú eres? ¡Oh! A ver tengo que ponerle una voz Así creída y todo eso ¡Oh! Debo decir que estoy impresionado De que llegas aquí Yo también estoy impresionado ¿Quién eres? Te ves malo Giovanni quiere pelear Giovanni sacó a Onix Yo también tengo una serpiente ¡Ve Posidón! Y Es más Miren Daño por cuatro Pistola de agua Adiós 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 Y ahora vamos Rhyhorn Bien Elsa ¡Tú puedes! Elsa ¡La Tortuga Alegre! Pistola de agua De nuevo Oh shit ¡Oh! ¡No te paralices Elsa! ¡Elsa! ¡No te paralices! ¡Tú puedes chica! ¡Ay Dios! ¡Eso! Daño por dos Por cuatro Que diga ¿Por qué daño por cuatro? El daño contra el estupo tierra Es daño por dos El daño contra el estupo roja Es daño por dos Dos más dos son cuatro Dos por dos son cuatro Así que Eso fue Ahora un persian ¿Eh? Bueno Te estaba guardando ¡Ay! ¿Cómo soy yo? Ve droguitas Ahora sí Haz lo que mejor sabes hacer No No Que te muerdan Ascuas Haz Dios Este sí pegó fuerte ¡Oh sí! Lo quemé ¡Bien hecho! ¡Bien hecho drogas! ¡Ah! ¡Cómo odio eso! En serio Si oye el rugido Bueno El ruñido Y como es un rugido muy agudo Siento el Es Horrible Pero no me estás bajando Nada Bueno Si me estás bajando Pero yo estoy haciéndote Daño especial Bitch ¡Ah! Pensé que lo hubiera generado ¡Eso drogas! ¡Eso! ¡Dame esos cinco! ¡Woo! Ahí está Le ganamos Al líder De la mafia Oh Esto no puede ser Sí puede ser Hmm Ya veo Has Criado muy bien A tus Pokémon Con mucho cariño Un chico como tú Jamás podrá entender Lo que queremos Alcanzar Y Bueno Por el momento Me iré Espero que nos veamos pronto Así Ya no tienes espacio Para más ítems Checa tu pobre A ver Toma tu maldita agua Y tómate las drogas O sea Es agua No te estarías muriendo En cierta forma En el juego Pero bueno Supongo Silpscope ¿Qué es esto? Nos ayuda a ver fantasmas Sí Así que ya es ¿A dónde vamos Ustedes después? A Ciudad Lavanda Y en Ciudad Lavanda Habrá fantasmas ¿Y qué? ¿Tú sigues vivo? ¡Ah! Ahora sí Antes de que Haga mi Increíble salida Neta Y En el siguiente episodio Vamos A los fantasmitas Para tener Una flota Pokémon Que despertará A un cabrón Que está muy dormido En el siguiente episodio Fantasmas Miedo Paranormal Torre Pokémon Exorcistas Pero recuerden Ustedes son Legendarios Siempre son legendarios Y Hasta la próxima No se lo pierdan En serio Bye bye Y la cámara No grabó Mi despedida Saludable Así que voy Así que voy A grabarlo Otra vez Porque no Me gusta Despedirme De ustedes Así Y eso fue Todo Y ustedes son Legendarios Por dos De nuevo Hasta la próxima Bye bye